y 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 a mi no me importa lo que digan la gente que te rodea, andando bien, andando mal, como quieras te peleas. Ellos saben que te amo y que te llamo cuando quiero, y que tu me amas y que me llaman cuando quiero y cuando quiero. Te quiero pila, duracer, por chivo hoy enloquecer. Es que ando buscando amor, no ando buscando placer, pero lo que no quiere es que tu seas mía. Es lo que no sabe que antes de conocerte ya te quería, tal vez yo no sea la rata que tu te merecía, pero tienes tu corazón como una cubeta vacía. y 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